a ver papuchos y mamuchos estamos chequeando a juan guarnizo y sus excusas vamos a ponerle así sobre el tema de viajar hasta andorra no también uno que otro tweet de dalas si tenemos que chequear uno que es interesante aunque cortito pero nos da para un vídeo ya vimos este tweet no el que da la semofa de los haters los acosadores y gente que tiene antipatía por el no y que los han expuesto en su vídeo en su troleo más épico lo llama el esto ya lo vimos los citados los citados de esto mira se puede ser más hijo de puro claro se puede ser de las revivo dejando en ridículo a sus haters el épico troleo de dalas igual casi nadie se lo creyó ni se viralizó el tema la verdad es que no se viralizó como él lo hubiese esperado como otros hubiesen esperado el único canal que habló de ello fue tu colega no la verdad es que no solamente sino también daros de fiel se la hacer yo sea los mismos de siempre no pero no fue algo que fue que haya explotado el internet así como el tema de costco un costco conmigo o sea nada semejante por eso es que su vídeo el cual llama el troleo más épico creo que no llega ni a las 500 mil vistas sean y dudo que llegue al millón al menos pues hasta que se siga acumulando más y más vistas con el paso del tiempo pero eso ya sería otra cosa eso no te quita lo pederastín puta madre en una nueva noticia en spain no sé no vamos a abrir te a los dalas ya bueno ya vimos este estamos subiendo por aquí creo que es este esto pone su moderadora ustedes saben el hater más ardido dalas es un asqueroso mira cómo babosea con la chica pobrecita seguro la está manipulando yo te creo necesito la foto poco de dalas que muestra la cara y yo la filtro tengo 100 followers le vamos a cagar la carrera mientras tanto dalas esto creo que es una edición obviamente pues no porque éste esta conversión supuestamente era de berguit un se me puso como una roca te los chupas y la mujer perfecta blablabla citándolo de berguita pues no y jaja no porque las públicas completas es mi privacidad a ver qué le han dicho acá ya dalas pero qué coño es una hoja sabes es una paja con los pies al diablo con la privacidad que todo el mundo se entere de los fetiches tendrá que ser tendrá que ser de coña me imagino no termino peor despuesto te amamos dalas jajaja se ve claramente el sarcasmo seguimos chequeando los tweets aquí le pone pues este usuario talas no crees que es momento de exponer a spring y a su fandom tóxico ahora todos están viendo cómo son en realidad siento que tendrás más apoyo incluso hasta de los fans del qs mp porque abandonó la serie de cua kit y llorando la verdad no estoy informado de ello ahora que este spring hoy en día esté siendo como quien dice más criticado puede ser también por lo del tema de andorra porque tanto él como juan guarnizo dieron una opinión no y no no les pareció a todos mándame info quiz porque ni idea de que le estaban fundando al payaso cuando todas las llamando payaso a todo el mundo este lo vimos esto aquí tenemos una respuesta de alas tendremos que escuchar pues no el clip soy uno de los 10 canales más seguidos en todo tweets en un canal con no sé cuántos millones aquí se le ve a juan guarnizo como otra ropa por lo tanto este extracto es de otro directo que haya hecho porque en el que vivos de narote fiel está con un polo blanco con rojo no escuchamos lo que dice soy uno de los 10 canales más seguidos en todo tweets en un canal con no sé cuántos millones cada red social mía mínimo tiene cinco millones de seguidores el día que entiendan que yo no tengo que chupar los huevos a nadie creo que van a ser un poquito más realistas escuchan cómo se le va un poco la voz a juan guarnizo como que le falta algo de airecito como si estuviese al borde de colapsar al borde de llorar no lo sé o está bien fingido qué sé yo pero bueno ya hemos respondido a este argumento el hecho de que tú tengas muchísimos muchísimos seguidores no quiere decir que no puedas tener más o sea no hay no hay un argumento perfecto estrella para esto o sea si tú me vas a venir a decir a mí que esté que es irrefutable tu argumento de que porque tienes tienes harto 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 seguidor lo que eres uno de los canales más grandes y todo ello por eso yo no voy a pensar que vas a quedar en mar pues aplicamos el aplicamos la misma lógica con las empresas no porque es que empresas ponen sucursales por aquí y por allá por aquí por allá o hacen alianzas no estratégicas con otras empresas pues para promocionar cierto cierto pues cierto producto ciertos servicios o cierta publicidad que se que se hace en alianza porque es que lo hacen si es que ellos no necesitan ya si a ellos les sobra harta la pasta porque porque quieren más visibilidad o sea hagamos de cuenta que tú tengas este un ejemplo de un millón de un millón de seguidores como que ya tú puedes decir bueno ya con esto yo ya puedo vivir puedo estar tranquilo y todo ello pero te alias con otro man que también tiene sus 900 mil seguidores al unirte con él o hacer una publicidad juntos un no sé una colaboración sus seguidores se van a ir a ti no o sea no todos pero una parte no entonces sí que sí que sacarías algo de tajada entonces no es perfecto ese argumento que nos da a juan guardizo unos unos pueden querer más y más exactamente juan esto es lo que yo he dicho muchas veces sobre todo cuando habéis ido todos a apoyar la velada de coco y cuando no habéis condenado a coco incluso tu mujer defendió a coco vale soy gente literalmente millonaria estás cagando y no tienes papel higiénico tienes ahí la cartera al lado y si tienes que coger un billete de 500 pavos y limpiar del culo con él y tirarlo por el bate te daría igual eres tú el que tienes que entender que no tienes que comerle el culo a nadie me impresiona como es que de lo que está hablando juan guarnizo javi olivera lo traspasa o vierte el tema para coscugat alancito le has dicho le has dicho coscugat a coscu dios no te van a afundar a ver yo no soy nimo y otro es una es una joda nomás ustedes saben que aquí se ha criticado a cosco en la vida yo lo voy a defender por por toda su polémica no pero eso sí ya les he dicho yo no puedo dar más más del paso al que yo considero que debo dar no sea para eso tenemos a otras personas yo no considero que puedo dar más allá más allá de mis narices si en la velada hay alguien que va en contra de vuestros principios pues yo entiendo que se calle una majichi pero que los millonarios os callaste para estar en la alfombra roja y para no decirle que no hay bye pues hombre es un poco impresionante entonces esto el día que entiendan que yo no tengo que chupar los huevos a nadie el día que tú lo entiendas podrás coger a las cosas que vayan en contra de los principios y no vas pero claro lo tienes que entender en fin en fin la musiquita la musiquita como para que éste se vea más heroico no la el supuesto sasca y aquí tenemos a dalas jajaja literal menudo payaso el cook miso gratuito un ataque más o sea cuando fue la última vez que juan guarnizo habló habló de alas este habría unos siete minutos no hay que hacerlo tan 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 largo es que si ponemos en balanza que tanto ha hablado uno del otro pues creo que por goleada gana dalas y cuando puede y no solamente le dice payaso ya si no le dice que un hizo ser esta que juega con algo justo 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 por lo que juan guarnizo último se ha estado quejando pues lo que hemos visto en el vídeo de naruta fiel que con todo lo meten con su flaca ah bueno pero aquí no ha dicho ari gameplays no me dirán unos en el momento que le están diciendo que un hizo de alguna u otra forma también está involucrada su mujer pues porque porque si tú estás si tú estás siendo cut porque como que le estás consiguiendo las cosas a tu pareja pues no entonces si no tiene que decirlo tiene que decirlo a ver que vamos a verlo este vamos a ver los citados que no hay o ya los tenía acá no esto no no hay quotes en fin en fin en fin que les parece de todas formas pienso que esto ha sido gratuito parece que cuando lo estaba diciendo estaba delante de un espejo porque no hay otra manera la soberbia la hipocresía y los cuernos son igual de gordos que no le chupan los huevos a nadie dice dallas revió mister vir le puso una demanda en chufe tv a no este ya se aclaró ya se aclaró que lo hicieron por el día de los inocentes cosa que también les han reclamado porque el día el día de los inocentes es justamente hoy no ayer se viene mi cama es mejor que la tuya parte 2 me gustaba el contenido de juan y me caía bien pero después de que cree que es el mejor me cae mal o de repente le caía bien hasta que se peleó con dallas quien sabe no sé tendría que seguir a este man hablando de rugido de tripas aparece como siempre dallas ok y miren miren o sea aquí lo critican lo critican y lo critican a juan guardias o no hay ninguna contestación aquí viene una criticar a dallas y tiene cuatro comentarios aunque hay fan 3 fan de 3.99 tu mamá y tu hermana también se deben vender así wow no soy hijo del cognizó ok para mi secreto no se van a ser muchachos se viene mi cama ya está ya la leímos hablando ya está ya la leímos javi oliveria por tu culpa debo darle la razón a dallas en fin fin en fin hay otro cosita también por aquí lo hemos visto rápidamente y es nimu pues hizo último tweet o sea su penúltimo tweet es sobre esta entrevista que ha tenido willy reds con delos y este último tweet que le he visto es de este willy hizo un dj mario a alguien le caen le cae bien red no es que diría esto que le está tirando en el shopping yo tenía entendido que se que simpatizaban lo que se llevaban bien recuerdo recuerdo haber visto un clic en el que greff le habla ánimo no o sea él está haciendo su directo y le hice un par de cosas un par de cosas así como este para crear como para estar en joda y ella no le contesta mal ni nada es una entre los dos estos también será de coña no lo sé quizás sí pero obviamente la gente no se lo toma bien tú tampoco le caes bien a nadie estos son los citados le tiras hate a gente como de greff y vallanos y yo juan que nunca te han atacado pero te haces amiga de la gente que realmente instó para que te fundaran quienes arregla tu bebé alguien le cae bien ni muy ala arreglado a alguien le cae bien ningún a poco si mi 30 mil a alguien le cae bien ningún si daba pena si daba pena de vituber ahora nada más intentando imitar al muerto de alas a alguien le cae bien ni muy a ver yo les digo una cosa o las pregunto mejor dicho ustedes creen que que nimu ha hecho lo mejor no que la mejor estrategia de nimu ha sido juntarse con dalas bueno ni juntarse ya porque si no van a decir a no donde en ningún momento es que se hayan juntado que están de aquí para allá sino que se haya amistado que hayan hecho una especie de pues este colaboración una junta no sé cómo le quieran llamar no pero como que se ha visto que han arreglado las cosas ya ustedes creen que esa ha sido la mejor estrategia yo considero que no porque porque a las por lo menos él tiene también de este de toda su gente por lo menos la mitad que lo detesta la mitad lo quiere la mitad lo de lo detesta no es el que tenga la mejor la mejor fama del mundo pero yo creo que ella se sintió contra las cuerdas se sintió acorralada cuando pues darás les puso mostró esto esto que el otro no sabía dónde esconder la cabeza metía la cabeza a un hueco así como avestruz y luego apareció de los de los dos como intermediario y él y él de alguna u otra forma la convencido la convencido para que haga ese debate con con dalas y ya y ahí quedó la cosa no ahora quién sabe si es que si es que están juntos porque este también hay un estrato de ahí de un directo que había tenido con de los en que ella está no vamos a buscarlo creo yo y con eso terminamos a ver cuando vamos vamos a buscar la toquera porque está el lenteje esta vaina bueno en sus shorts creo que es mismo filtrada por descuido en el cuarto creo que es ya o sea ha sido el cumpleaños de delos este ha sido pues creo yo la penúltima o sea el penúltimo encuentro entre javi y delos lo digo porque ayer han tenido un nuevo podcast cierto si no me equivoco ya ha sido su cumpleaños y mismo ya estaba ahí o sea no es que haya tocado la puerta el timbre y este y de los vaya a abrir la puerta es como que ya estaba ahí entonces mucha gente pues asume con esto que ya los los muchachones están juntos no o han tenido algo por lo menos o son pareja que se yo bueno ahí hay cortes no hay cortes creo que está completo ya en uno de los vídeos de javi lo que notamos aquí es como que de los la para no la para como para que no salga y no se muestre para que no vean su identidad por completo aunque ya se ha visto puesto en tiktoks pero una cosa es que ella mismo los haya puesto en tiktoks y otra cosa es que ella entre este bueno quién sabe cómo habrá estado no no sé no se llega a ver pero si se le ha escuchado bien claro su voz no sabe si tú trabajas en directo vaya pillada le hemos hecho aquí mira lo yo ya sabía amplio no voy a la que se como se como se lo está para y mo hola vine a saludar en corte y cómo andas qué pasa cómo estás todo bien vos estás viendo el programa sí sí lo estoy mirando justo acá en vivo y aproveché acá que lo están saludando de feliz cumpleaños para mandar un feliz cumpleaños feliz cumpleaños es impresionante ver cómo es que de lo que javi se la pasaba criticando animo porque creo yo que javi había dicho sea de su boca salía que mimo no le caía sería sería cosa de buscar de buscar este entre sus directos o entre sus vídeos no sé si lo habrá borrado pero creo estar seguro que él ha dicho pues lo que mismo no le caía de hecho antes de quedar las apareciera para criticar animo javi ya estaba que le daba con palo pues no no es que no es que estaban en una pelea de que mismo le contestaba a él y eso no javi ya pues éste ya la tenía como que dice este en la mira no y la criticaba y la criticaba en una de esas que que también vemos no en él en el anime mismo también como quien dice apoya apoyo un comentario de wismichu que se va contra javi no como que le dan like o lo citan no me acuerdo bien más cólera la garra no pero es impresionante no como de lo que de lo que tienes a alguien fichado por supuestamente considerar un mal elemento o alguien bien bien criticable y luego le está diciendo hola qué tal y todos no pero es que mismo ya se disculpó ya reconoció su error y todo eso sí sí pero me llama la atención que siempre 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 es de la forma de que esta persona me parece mal si este es muy criticable le digo esto esto que el otro se le expone a esa persona agacha la cabeza se disculpa y luego me está hablando esa persona y yo a hola qué tal y todo eso yo no sé si ustedes se dan cuenta de se dan cuenta de ello o sea yo quisiera ver si es que pasase esto al revés que no sé ya si no es mismo otra persona que criticará a javi así que esta persona así javi hace esto esto que el otro luego exponen javi estoy estoy aplicando un ejemplo exponen a javi le dan por aquí por allá por allá él ya no sabe ni ni cómo reaccionar o de cómo defenderse acepta acepta sus errores se disculpa y luego este al revés pues no mismo le dice o la otra persona que lo criticó hola javi hola que trajan si javi lo tomó como tal así como lo estamos viendo aquí en este caso no si javi lo toma como tal de hablarle a esa persona que lo criticó que le tiró harta caca y todo perdonado entonces ya no diría que sería un hipócrita pero no eso no lo vamos a poder saber no lo vamos a poder saber porque no ha pasado eso pero eso está para qué pasa pues con uno esté en este caso no en este caso y seguramente vendrá otro también drogas también dos contra las cuerdas drogas este súper criticado por todos ya no ya digamos que pues dos no tenía no tenía salvación en sí sí porque nadie lo apoyaba más que él mismo y su gente no lo que yo no le voy a hablar a drogas que éste él ha hecho esto 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 que el otro incluso para lo del tu labor que javi decía hoy que me como no vas a perdonar a nauter no o sea en nauter con dallas como no vas a perdonar a nauter pero si vas a perdonar a drogas que te ha dicho esto esto que el otro y habían habían extractos habían vídeos en que en que javi decía no sé si no ya nos habrá borrado también seguramente que sí porque creo que quedaron de borrar todo yo no voy a perdonar a dos porque él hizo esto es que el otro muy independientemente de que darás lo haya hecho pero luego lo ves haciendo un poco es como no es raro es raro eso pero bueno que quieren que les diga los quiero un montón de los muchachones espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima